¿Cómo ser más introvertido? La introversión es un básico social temperamento que favorece solo a la reflexión y a la soledad para socializar. Más simplemente, los introvertidos están enfocadas hacia adentro, mientras que los extrovertidos están enfocados hacia el exterior. Si usted desea aprender o cultivar una cómoda atmósfera reflexiva para usted mismo, usted puede aprender a disfrutar de pasar más tiempo a solas y ser productivo con sus propias facultades. 1. Pasa más tiempo solo. Persigue pasatiempos solitarios. Si quieres tener una idea de cómo es la vida de un introvertido, explora pasatiempos que requieran que estés solo para perseguirlos, o que la experiencia en solitario mejora enormemente. Los pasatiempos introvertidos pueden incluir cosas como jardinería, excursionismo, tocando un instrumento, pintura, leer y escribir creativamente. 2. Intente quedarse el viernes por la noche. Si quieres dar un pequeño paso hacia la creación de un espacio más introvertido para ti, intenta quedarte el próximo viernes por la noche, en lugar de salir. Los introvertidos a menudo están agotados por las interacciones sociales, prefiriendo pasar una noche relajándose con un buen libro que yendo a la ciudad o yendo a una fiesta. Si quieres ver si esto te sienta bien, pruébalo. ¿Alguna vez has esperado en secreto que tus amigos cancelen planes para poder quedarte y ponerte al día con Netflix? ¿A veces te arrepientes de haber dicho que sí a las invitaciones a fiestas? Estos son buenos indicios de introversión. 3. Habla menos. Los introvertidos no son las personas más conversadoras de la sala. Para comportarse de una manera más introvertida, intente permanecer mayormente en silencio en su próxima interacción grupal, dejando que otros hablen más que usted. 4. Haga preguntas para que otros hablen, pero trate de mantener las cosas enfocadas en los demás y menos en usted mismo. Hablar menos no significa desconectarse por completo. Practica escuchar más de lo que hablas y reflexiona antes de responder a las declaraciones de los demás para mantenerte involucrado en las cosas sin hablar constantemente. ¿Alguna vez se siente avergonzado cuando la atención de un grupo se desplaza hacia usted? Esta es una buena indicación de introversión. Si amas en secreto ser el centro de atención, eso es más un rasgo extrovertido. 4. Concéntrese en una tarea a la vez. Los extrovertidos son tomadores múltiples, mientras que los introvertidos prefieren sumergirse en una tarea y completarla. Trate de priorizar su tiempo para mantenerse enfocado en cada cosa que necesita hacer antes de pasar a la siguiente. 5. Asume responsabilidades en solitario y trabaja solo. Los introvertidos prefieren trabajar solos en lugar de trabajar con otros en proyectos grupales. Si a menudo valora la ayuda de los demás, intente emprender un proyecto usted mismo la próxima vez y vea si no puede hacerlo sin ayuda adicional. Esto podría ayudarlo a aumentar su confianza y permitirle confiar más en usted mismo en el futuro, incluso si es necesario trabajar con otros en algunos casos. 6. Obtenga lo que pueda de las colaboraciones. A menudo, tendrá que trabajar con otros, y los introvertidos no deben rechazar los talentos y habilidades de los demás, solo porque prefieren trabajar solos. Aprende a negociar proyectos grupales sin controlarlos, tomando la ayuda ofrecida y delegando tareas separadas, para que también puedas tener un tiempo a solas. Sea autosuficiente. Cuanto menos necesite pedir ayuda, menos tendrá que depender de la ayuda de los demás. 6. Fomente su creatividad. Su imaginación e ideas surgen de su observación del mundo exterior. Cuanto más atento esté a estos detalles, más podrá hacer conexiones con conceptos que podrían no parecer naturalmente conectados con estos elementos. Cuando estás solo, ¿qué notas? ¿Qué impresiones tienes del mundo que te rodea? La creatividad puede parecer un proceso muy egocéntrico, pero al contrario, requiere una gran capacidad de observación. Escribe una historia corta. Crea una obra de arte. Pinta, esculpe, dibuja, etc. Leer un diario artístico. Escribir canciones. Escribir poesía. Y por último, 7. Disfruta de los momentos que pasas a solas. Estos momentos cultivarán tu paciencia, tu resistencia al estrés y te permitirán estar menos aburrido durante los momentos que tendrás que pasar solo. Aquí algunas ideas. leer, hacer un poco de costura, aprender a codificar, escucha música solo, aprender a tocar un instrumento, dar un paseo solo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!